Música Palabra, mi David, confío en ti, Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Y yo soy el que convida Jueves de la semana 31 del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 10 En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una? No deja las 99 en el campo Y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla Y una vez que la encuentra La carga sobre sus hombros Llena de alegría Y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos Y les dice alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecado que se convierte Que por 99 justos que no necesitan convertirse ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata? Pierde una No enciende luego una lámpara y barre la casa Y la busca con cuidado hasta encontrarla Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas Y les dice alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios Por un solo pecador que se convierte Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El capítulo 15 de San Lucas ha sido llamado el corazón del Evangelio Nos transmite las palabras de la misericordia de Dios Hoy leemos la de la oveja descarriada y la de la moneda perdida San Lucas ha recogido aquí quizá las más bellas parábolas que Jesús dijo Pues son las que nos expresan el infinito e incansable amor de Dios por nosotros sus hijos Por medio de estas tres parábolas Jesús responde a los fariseos y maestros de la ley Que lo critican porque se juntan a comer con pecadores En tiempos de Jesús para no contaminarse y adquirir la condición de pecador Los judíos piadosos no comían en la misma mesa con reconocidos pecadores Cobradores de impuestos y extranjeros Jesús sin embargo se opone a esta mentalidad Indicándonos como Dios su Padre se comporta con los pecadores Sale al encuentro de ellos y se alegra cuando hacen penitencia y se convierte Jesús compara la alegría de Dios con la alegría de un pastor Una dueña de casa y un padre de familia cuando encuentran lo que daban por perdido En la primera parábola, la de las 99 ovejas, el escándalo para los buenos y para los justos Es la preocupación de Dios por el pecador y la manera gozosa como es acogido En la segunda, la moneda de poco valor, representa a toda esa gente que los buenos, entre comillas El judaísmo oficial había ido dejando perder y que ni siquiera les preocupaba En la dinámica del reino, esa moneda de poco valor es en realidad el tesoro de Dios Encontrarlo y ponerlo al servicio de estos desechos es llevar a cabo la propuesta de Dios Encarnada en el reino propuesta por Jesús Jesús se ha venido por ti y por mí porque somos pecadores Las parábolas nos narra Jesús para que aprendamos a imitar la actitud de ese Dios Que busque a los que han fallado, uno por uno, que les hace fácil el camino de la vuelta Que les acoge, que se alegra y hace fiesta cuando se convierten ¿Acogemos nosotros así a los demás cuando han fallado y se arrepienten? ¿Qué cara le ponemos? ¿Les echamos en cara a su fallo? ¿Les damos margen por su conversión? Si somos tolerantes, sabemos perdonar con elegancia Entonces sí nos podemos llamar discípulos de Jesús Que el Señor los bendiga Tu palabra es eterna En ella esperaré Ni yo soy el que con vida incachable Camina en la ley del Señor Ni yo soy el que guardando sus preceptos La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones 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 Bendiciones